Chicharrones, para decirte que la vez que los probé allá y me agarró feo, ese día yo lo disfruté, pues a mí me encantó el sabor y todo. ¿Y tenías tiempo de no comerte un chicharrón? Exacto, entonces, porque es algo que siempre lo he dicho yo, el olor a mí me llama la atención, pero es saber lo que me causa. No, camarón me dijo que lo pusiera encima. Pero sí, qué malo, qué mal feo. Sí, sí, qué feo ser así va, corecito, no poder comer carne y solo pollo, marisco, pollo, marisco, pollo, marisco. Por eso, pero yo te digo de proteína, de proteína, pollo, sí, y tan rico, los chicharrones, las vacas, la carne, deliciosa, imagínate, vos no puedes comer ni cerdos. No me hagas así porque me va a hacer agua la saliva. Imagínate que no puedes comer peligüey. Ah, sí, yo también le creo. No puedes comer peligüey, no puedes comer res, no puedes comer cerdo. Es que sos inútil para... Sí. No puedo que es económico este bicho. Eso sí es cierto. Pero vas a comer carne de res. Si vas a un restaurante no pedís un plato de carne porque el plato de carne es más caro. Eso siempre lo he tenido cuando van a Paisca. Yo mejor pago por una pasta. Pero no un pilete. De consumir del bufete. Pero sí se te antoja. Nada. Pero sí se te antoja. ¿Ah? Sí se te antoja. Porque aquí de antojarme se me antoja. No te digo, pues sí, pero lo que me causa es lo que yo me pongo a pensar. Pero vos no te has llegado a ese punto de decir, ay, ahora sí tengo el deseo de comerme un pedazo de carne. ¿Se has llegado a decir eso? Sí, he llegado a decir. Y como te digo, el día que probé los chicharrones allá arriba, yo lo disfruté, yo lo sentí bueno. Ajá. Pero obviamente sabía lo que me iba a causar, pues. Lo faltaba y todo. Ay, no, qué feo. Y es horrible una situación así. Eso sí no lo desea a nadie. Ese tipo de alergia no se la desea a nadie. Qué feo. Al menos cuando te sale el broñero, pues para... Así como a Chocoya, a Chocoya le sale como que es este... Ay, como... Pero le sale un montón de roncha para ir así bien feo. Pero yo no, a mí se me soca la luz. Es que yo siento que la misma reacción tuya tienen los mismos que no pueden comer mariscos también, porque Jan sí creo que es así alérgica, pero sería solamente el camarón. Sí. Vaya, el muño. Cuando llegué allá, que Pei me llevaba allá al hospital, yo sentía que ya no respiraba, casi. Yo hasta así le... Hasta así hacía fuerte para respirar. Vuela. Qué yuca eso. Ajá. Qué feo, qué yuca eso. Ni modo, ni modo, tortilla con sal. Es cierto. ¿Ya viene listo? Una sonrisita, pues, échale una sonrisita y vamos a darle con todo. Véngase, véngase. ¿Qué linda mi sonrita? Ya lo viente. ¿Dónde está mi trompita? Quiere ver eso yo. Yo le digo, véngase, véngase. Una sonrisita y empezamos con todo. Y no el Chocoya. Chocoya con un jefe. La daba allá y le dice, con eso te repite. ¿Para qué ya no hay que hacer? Bien, es que sí lo molesto. Yo aquel día le dije, si me enseña ahorita una sonrisita, a ver, ya no lo molesto. Y no quise enseñármela, pero ahora lo sigo molestando. Una sonrisita, pues, va, vamos. Si me enseña una sonrisita, empezamos ya la fiesta, ¿sí ven? Una sonrisita, pues. Una sonrisita, pues. Ya dice, ella va a pegar como a la bune a la mañana. Mira, esa es la sonrisa de... Una sonrisita, pues. No se vayan, pues. La sonrisa, la sonrisa esa es la defensa de Croacia. ¿Por qué? ¿Cómo? Todo se le pasa. Todo. Pero pobrecito. No, esa no. Pero cuando jugo es el lugar. Imagínate, le de tortilla tostadita. Cuando el barroco era otro. Que come elote. Ey, papá, ese no clasificó. Pero dice que el 23 creo que es lo van a dar ya. A los dientes. El 22. Y votar todo el diente. Eso yo siento que es un gran miedo que... Si no te los cuidás. Ajá, si no te los cuidás. No, yo sí me los cuido, me los cuido porque voy allá a los cinco meses a los antólogos. Ah, a los cinco meses. Pero fíjate que cada vez que voy me dice él. Y llega médico. A pesar de que casi no venísme, yo siempre te... O sea, andas bien con los bajones y todo eso. Y te miras medio. Que sí los traes todo hecho leña que te caen y todo eso. Pero... O sea, es normal porque a los cinco meses... Pero sí, después el doctor. Pero que me haya movido este diente. Que tenía así, saltado, como así fuera a un tiro. Me lo bajó. Después el doctor, imagínate. Es por lo práctico. Ajá, es cierto. Pero bueno, entonces... Eso es mi gran miedo. Una vez estaba soñando eso yo. Que tenía que yo los dientes. Que tenía que yo los dientes. Y mi mamá está ante el sitio. Tenía como 20, 21 años yo. Y me levanté llorando. Pero es que... O sea, yo siento que... Dicen que cuando uno sueña que los dientes se le ha caído. Porque alguien se va a morir. Creo yo. Así dice. Ajá, así dice. Yo tenía que no sentía ni dientes. Y lo que más me dio cosas. Y me dieron ganas de llorar. Porque yo tocaba así, con así, así. Ay, qué feo. Y yo me puse a pensar. Y no te despertaste cuando estaba soñando. Me desperté. Por eso me levanté llorando. Y le conté a mi mamá. Y me dijo. No, me dijo. Esas son cosas. Me dijo. Pero... ¿Y cuántos años tenía? Como 21 años. Ja, como malo. Estaba llorando. No, yo creo que es a medianoche. Yo siento que es un miedo porque imagínate. Que te caigan los dientes. Bueno, José, es cierto. Ah, imagínate a los 25 años. Es cierto. Esa es cosa de los dientes. Niños, no coman dulce. A medianoche estaba soñando quizás eso, vos. No coman dulce, niños. Tampoco. Se les van a pudrir los dientes. Y cuando lleguen a una cierta edad, va a terminar como un mico. Es cierto. Sin dientes. Es cierto. Porque hay muchos niños que consumen mucho azúcar. Y el azúcar es que el... Creo yo. Y los doctores, va como tienen esas cosas de la dentadura. Ajá. Bien bonita. Bien limpiecita, arregladita. Gin, 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 gin. La mejor... ¿Ah? Pues sí, como ellos ya saben todo eso. Ajá. Ahí ahorita voy a decir el truco que me ha enseñado este... Los doctores. Este doctor. Este doctor. El truco que le va a servir de mucho. Ajá. El carbón activo. Que cocina bomba. Ajá. Hacelo vos y lo machucas. Ajá. El carbón, carbón, carbón. Que se ocupa para hacer la carne. Lo machucas. Te va a quedar como un polvito. Ajá. Un polvito. Sacas una pasta y lo moves. Ajá. Y lo metes en una bolsa. Y de eso estás agarrando y te estás cepillando. Dicho y hecho que los dientes blanquititos, blanquititos. O sea que no te quedan negros. No te quedan negros. O el carbón. Blanquitos, pero blanquitos. Una blancura que, no sé, es bien llamativa. Porque yo llegué a un cierto tiempo que yo uso solo un día. O sea, digamos que... O las tres veces al día. No, las tres veces porque es como es tu pasta va. Pero el consejo que me dio es que si tenés caries no te lo apliques. Ajá. ¿Por qué? Porque esa cosa del carbón va echando comiendo la caries y va siendo más grande la caries. Entonces asegurarte primero con un dentista que no tengas ninguna caries. Y me he sellado todas las cosas y comenzaste a cepillarte con eso. Y me cuentan, una dentadura está muerta. Yo llegué un cierto tiempo con eso. ¿Cuánto lo practicaste, vos? Un mes y ya tenía los dientes bien con eso. Ah, pues sí. Pero lo que fallé yo fue de que cuando yo me cepillaba no fui al dentista a que yo tenía una caries chiquitita. Y cuando vine a ver ya estaban algo grande. Ya estaban grandes. Y me dijo, te la vamos a hacer inmediato. Me dijo, porque si te llegas a tocar el nervio... Ahí te vas, ajá, ajá, en dos. Comenzó así. Y al final me tapó todas las caries. Y ya lo seguí de eso por el miedo. Que si alguna caries... Ajá. ¿Peligroso? Por muy mal desgraciado que seamos... Pero peligroso también puede llegar a una caries. Ajá, acababa. Porque, ajá, eso sí es difícil. Ya me imagino. Yo le ayudé a Elba. Él cuando miraba una caries que llegaba... Cuando llegaba una caries que llegaba hasta el punto del nervio. Es cuando ya probabas una comida y te duele. A qué ojo te pesa. Eso ya llegó al nervio. O sea que el nervio te está tocando. Entonces lo que tiene que hacer él... ¿En ti qué te pulsa? Digamos que está el diente, te abra a un lado. Te abra a un lado, te ponen anestesia, te abra a un lado. Y con una maquinita, con unas agujas, te está apoyando así como taladro. Y te está sacando todo el nervio. Así. Te está sacando todo el nervio. Son como una chibolita, pa. Son unas chibolitas así que... ¿Así no? No, son como unos nervios, como un pelito. Entonces te vas sacando, limpiando bien el conducto. Y cuando te limpias el conducto, te ponen como una fosforito. Unos fosforitos te ponen así. No sé cómo se llama. Unos fosforitos y te lo metes así con pega. Y te sella con fuego, así te lo quitas. Te lo metes ahí. Y te ponen sellantes. Y esto te puede durar bastantes años, 8 años, 10 años. Depende cómo es el tratamiento. Y es difícil porque después de eso vienen los perros. Ya no es tu propio diente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el diente que tenés así, te lo comienzan a desgastar. ¿Qué falta la rueda de vacuna? A desgastar, a dejarlo un punto así y te ponen un diente hechizo con pega. Y ahí ya no es diente, perdiste tu diente. Así que los niños, cuídense los dientes. ¿Qué, pero yo no sabía eso? ¿Y cómo sabés vos tanto eso? ¿Es de los dientes? ¿De seis meses? ¿De los dientes? Te voy a decir si es cierto. Sí, es de los dientes, de cómo hacen las... Yo seis meses trabajé con el doctor y... Ah. ¿Sabes lo que grabe aquel y te vas a vestir vos? Ok. Ah, sí, todas las damas van a vestirse. Ey, vení guapo, oíste a veces. Por favor, te deseo un cambio porque no es lo mismo venir. Pero sí, como... Lo mismo va a venir. Como le decía yo, fíjate. Este, eso de cuidarse los dientes es algo muy importante. Yo me arrepiento desde chiquito no haberme cepillado porque yo era gran rebelde. Yo te voy a decir algo. Ajá. Mi mamá siempre nos decía eso. Se fíjense en la boca, por lo menos decía en la mañana y en la noche. Ajá. Por lo menos decía ella. Después ustedes van a andar a temprana edad con los dientes chuecos. Es cierto. Y ojo, también eso de andar comiendo mucho dulce. Es muy feo. Eso te molesta mucho la dentadura, pero no es burro. Y yo... Y mi ave. Es mentira, el café no más. No te metas con el café que iba a tener problemas. Mira, el café te mancha la dentadura. Es cierto, pero no lo mancha, ma. No lo mancha. Ah. Te la quita. La soda, mira, y el café te mancha. Pero cómo vamos a dejar eso, ma. Eso solo te mancha. Estamos hablando de lo que pica los dientes. Ajá. Es como el dulce. No, eso no pica, ma. Este, carne, lo vamos a... Por allá está. Claro, es de ponerle las cosas. Oye, el anciano... No es para la hora de repartir, tiene que hay que escuchar. Ah, va, está bueno. Ya voy a buscar yo. Voy a buscarme a mí porque yo ando... Yo creo que ellos te metieron la... Va, está bueno. Pues sí, pero como te decía, va. Algo muy importante eso de... Sí, muy importante. Y ya, si los papás ven esto, acostúmense a los hijos porque a esta edad, demasiado. Y los niños tienen que hacer caso porque algo muy importante. No, y fíjate que muchos lo tienen a broma. Aseado, eso es la... Pero tienen a broma. No, no tiene gente que no sé qué. Pero es parte de tu higiene. Es cierto. Es parte de tu higiene andar bien. O sea, tampoco tengo una ventadura perfecta, va. Pero por lo menos... Es cierto, es lo bonito. Que se vea bien, pues. Y cambiando de tema, va. Cambiando de tema, ya hablamos de los dientes. Ni temas ni ideas esas. No, ya mis dientes van a usar más dientes del tema también. Ajá. Ah, es cierto, cierto, cierto. El tema de los dientes. Tiene que poner firme, ¿le? Ajá, es cierto. A veces sí, tienes razón, tienes razón. Pero lo importante de aquí, lo que estamos viendo, es las personas que los van a acompañar para esta cena navideña. Fíjate que cama. Fíjate que cama. Fíjate, mira. No, acórdate. Porque es cierto, al principio no se le miraba a futuro. Sí, sí, sí. Era mi mirador. Ey, como siempre nosotros como los salvadoreños. Decimos a las 6 a las 7, vamos a comenzar, ya. Era normal, hermano. Pero fíjate que Dios, siento que para ti, mira, aquí hay... Un poquito. No, que le hagas. Mira, ey, mira. Yo te voy a decir un dato curioso referente a los alpañiles de aquí, va a ver. Ah, bueno. Ajá. Comen de aval y agalazos. Sí, claro.